Bien, hemos separado las presas de pollo selladas, que es vuelta y vuelta en el aceite y en este mismo aceite vamos a colocar ajos y cebolla. Debo decirles que yo le he colocado un poco de fengibre para que tenga ese sabor que da el fengibre también. Y esto lo vamos a licuar aquí con el fuego bajo para que pueda coger el sabor nuestro arroz con pollo maderín perú preparado aquí en Barcelona. Se hagan así a fuego bajo. Mientras tanto el vaso sigue con el ajo. Y voy a añadirle espinaca fresca. Porque vamos a hacer el arroz con pollo con espinaca fresca. Esta espinaca la vamos a licuar con un poco de agua. Y así cortamos el proceso de cocción de la cebolla y el ajo. Para que ya no se siga haciendo más.